El senador liberal Enrique Salín Buzarquis llevó su declaración jurada de bienes a la Cámara Alta y anunció que ya no se sentará al lado de su colega Dionisio Amarilla, porque hay cosas que se mudan. Estoy respondiendo, uno puede acusar, puede hablar, puede decir lo que quiera, pero yo respondo con hechos. Traigo mi declaración jurada de bienes, dijo Buzarquis. Uno puede acusar, puede hablar, puede decir lo que quiera, pero yo respondo con hechos. Yo traigo mi declaración jurada de bienes, de hecho poco o nada tengo, tengo una casa, un vehículo, puedo demostrar mi casa ahí colocada. Mencionó que entre su pertenencia figuran una casa, un vehículo y otras cosas que puede demostrar fácilmente y que de hecho lo hará en la próxima sesión del Senado, sin embargo, desafió a Amarilla que también lleve su declaración jurada a la Contraloría, ya que tiene una denuncia por enriquecimiento ilícito. Yo creo que lo que él tiene es que es reconciliarse con la justicia y tiene que ya presentar la declaración jurada de sus bienes a la Contraloría. Él tiene una denuncia por enriquecimiento ilícito y yo creo que él tiene que reconciliarse en primer lugar con la justicia. Que no le investiga porque acá hay un pacto de impunidad para tratar de mantenerle a la actual Contralor porque allá hay un equipo de recaudadores. ¡Recaudador en la Contraloría! ¡Ladrón! ¡Pero qué recaudador! ¡Senador! ¡Ladrón! ¡Ladrón! Confirmó que solicitará el cambio de lugar a la Cámara Alta para no tener que sentarse al lado de Dionisio Amarilla en lo que resta de este periodo que apenas comienza. El motivo lo recordamos. ¡Menetín! ¡Menetín! ¡Ella pobre dos veces! ¡Vos sos ladrón! ¡Vos sos ladrón que vino el coronel Odieu y te fuiste a vivir allá en la Carmelita! ¡Tocame si te animas! ¡Senador! ¡Pero vos sos ladrón! ¡Hijo de Florida! ¡Por favor, guarde con postura! Prefiero mudarme, no voy a sentir más cómodo en otros lugares. Decía que la peste se muda. Sí, sí, hay cosas que se mudan y prefiero mantener distancia. Esta no será la primera vez que se realicen cambios de lugares en el Congreso, pues en su momento los también liberales Luis Alberto Wagner y Blanca Fonseca también se reubicaron después de una fuerte pelea que mantuvieron.